María Isabel La playa estaba desierta, la mar bañaba tus pies Cantando con mi guitarra para ti María Isabel Toma tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol Toma tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol Chiribiribim, corom bom bom Chiribiribim, corom bom bom Chiribiribim, corom bom bom Chiribiribim, corom bom bom En la arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel En la arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Toma tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol Toma tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol Chiribiribim, corom bom bom Chiribiribim, corom bom bom Chiribiribim, corom bom bom Chiribiribim, corom bom bom La playa estaba desierta, la mar bañaba a tus pies Cantando con mi guitarra para ti María Isabel La playa estaba desierta, la mar bañaba a tus pies Cantando con mi guitarra para ti María Isabel Toma tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol Toma tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol Chiribiribin, corombombo Chiribiribin, corombombo Chiribiribin, corombombo Chiribiribin, corombombo Así, ose, 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 ose Más, más Chantío Música Viva la vida, viva el amor Yo voy cantando muy feliz esta canción Viva la vida, viva el amor Vivan las cosas que alegran el corazón Viva la vida, viva el amor Yo voy cantando muy feliz esta canción Viva la vida, viva el amor Vivan las cosas que alegran el corazón Muchachos En estos tiempos que la calle está tan dura Hay que tomar las cosas con tranquilidad Por eso ahora yo te invito a esta milonga Que la orquesta meta y ponga a todos nos va a alegrar Por eso ahora yo te invito a esta milonga Que la orquesta meta y ponga a todos nos va a alegrar Viva la vida, viva el amor Yo voy cantando muy feliz esta canción Viva la vida, viva el amor Viva la vida, viva el amor Sí Viva la vida, viva el amor Yo voy cantando muy feliz esta canción Viva la vida, viva el amor Viva la vida, viva el amor Viva la vida, viva el amor Muchachos Muchachos En estos tiempos que la calle está tan dura Hay que tomar las cosas con tranquilidad Por eso ahora yo te invito a esta milonga Que la orquesta meta y ponga a todos nos va a alegrar Por eso ahora yo te invito a esta milonga Que la orquesta meta y ponga a todos nos va a alegrar Viva la vida, viva el amor Yo voy cantando muy feliz esta canción Viva la vida, viva el amor No se ponga triste como tu padre Música Soñando yo te recuerdo No me perdono el momento De haber dejado marcharte y de reprocharte alguna tontera Viva es una tristeza Porque me siento culpable Ahora que estoy solitario Yo me doy cuenta lo que perdí Música Soñando yo te recuerdo No me perdono el momento De haber dejado marcharte De haber dejado marcharte y de reprocharte alguna tontera Mi vida es una tristeza Porque me siento culpable Ahora que estoy solitario Yo me doy cuenta lo que perdí Y cuando llega la noche Tu recuerdo vuelve a mí A tu lado fui feliz Como nunca más podré Y cuando llega la noche Tu recuerdo vuelve a mí Con dolor yo pienso en ti No me puedo consolar Soñando yo te recuerdo No me perdono el momento De haber dejado marcharte y de reprocharte alguna tontera Mi vida es una tristeza Porque me siento culpable Ahora que estoy solitario Yo me doy cuenta lo que perdí Soñando yo te recuerdo No me perdono el momento De haber dejado marcharte y de reprocharte alguna tontera Mi vida es una tristeza Porque me siento culpable Ahora que estoy solitario Yo me doy cuenta lo que perdí Y cuando llega la noche Tu recuerdo vuelve a mí A tu lado fui feliz Como nunca más podré Y cuando llega la noche Tu recuerdo vuelve a mí Con dolor yo pienso en ti No me puedo consolar Soñando yo te recuerdo Dicen que era un baile Se encontró con ella Y en aquella fiesta Él se enamoró Cuando está con ella Y cuando la besa Pierde la cabeza Y hasta el corazón ¿Quién será el afortunado? De tener ese cuerpito Contra el pecho abrazadito Contra el pecho abrazadito Y sentirlo suspirar ¿Quién será el afortunado? Esa piba está que mata Solo yo tengo la papa Solo yo tengo la papa No se la voy a contar Desafortunado Porque aquella noche Se encontró con ella Y también bailó Bien apretaditos Le dio sus caricias Muy afortunado Recibió su amor ¿Quién será el afortunado? De tener ese cuerpito Contra el pecho abrazadito Contra el pecho abrazadito Y sentirlo suspirar ¿Quién será el afortunado? ¿Quién será el afortunado? ¿Quién será el afortunado? Esa piba está que mata Solo yo tengo la papa Solo yo tengo la papa No se la voy a contar Dicen que en un baile Se encontró con ella Y en aquella fiesta Y en aquella fiesta Él se enamoró Cuando está con ella Y cuando la besa Pierde la cabeza Y está el corazón ¿Quién será el afortunado? De tener ese cuerpito Contra el pecho abrazadito Contra el pecho abrazadito Y sentirlo suspirar ¿Quién será el afortunado? De tener ese cuerpito Contra el pecho abrazadito Contra el pecho abrazadito Trigueñita Trigueñita de mi vida Trigueñita de mi amor Mi preciosa trigueñita Yo te quiero con fervor Trigueñita de mi vida Trigueñita de mi amor Mi preciosa trigueñita Yo te quiero con fervor Trigueñita de mi amor ¡Ay! Ssssss Trigueñita de mi vida, trigueñita de mi amor Mi preciosa trigueñita, yo te quiero con fervor Trigueñita de mi vida, trigueñita de mi amor Mi preciosa trigueñita, yo te quiero con fervor Trigueñita de mi vida, trigueñita de mi amor Trigueñita de mi vida, trigueñita de mi amor Mi preciosa trigueñita, yo te quiero con fervor Trigueñita de mi vida, trigueñita de mi amor Mi preciosa trigueñita, yo te quiero con fervor Trigueñita de mi vida, trigueñita de mi amor Es el nuevo ritmo que se llama Moisa Para que todos gocen y les cause risa Es el nuevo ritmo que se llama Moisa Para que todos gocen y les cause risa Ven mi negra a bailar Ven mi negra a gozar Ven mi negra a bailar Ven mi negra a gozar Ese es el nuevo ritmo que se llama Moisa Para que todos gocen y les cause risa En ese nuevo ritmo que se llama Moisa Para que todos gocen y les cause risa Ven mi negra a bailar Ven mi negra a gozar Ven mi negra a bailar Ven mi negra a gozar Ven mi negra a bailar Ese es el nuevo ritmo que se llama Moisa Para que todos gocen y les causen risa Entonces el nuevo ritmo, que se llama oriza Para que todos gocen y les causen risa En mi negra bailar En mi negra gozar En mi negra bailar En mi negra gozar Que linda, que linda, que linda se la ve Que linda, que linda, que linda esa mujer Que linda, que linda me la bailara así Moviendo la cintura y eso que me gusta a mi Moviendo la cintura y eso que me gusta a mi Que linda, que linda, que linda esa mujer Ni todos la codician y la quieren sorprender En cambio yo la miro y ella no aguanta más Se pone muy inquieta si la saco yo a bailar Que linda, que linda, que linda esa mujer Ni todos la codician y la quieren sorprender En cambio yo la miro y ella no aguanta más Se pone muy inquieta si la saco yo a bailar Que linda, que linda, que linda se la ve Que linda, que linda, que linda esa mujer Que linda, que linda me la bailara así Moviendo la cintura y eso que me gusta a mi Moviendo la cintura y eso que me gusta a mi Que linda, que linda, que linda esa mujer Ni todos la codician y la quieren sorprender En cambio yo la miro y ella no aguanta más Se pone muy inquieta si la saco yo a bailar Que linda, que linda, que linda esa mujer Ni todos la codician y la quieren sorprender En cambio yo la miro y ella no aguanta más Se pone muy inquieta si la saco yo a bailar Que linda, que linda, que linda se la ve Que linda, que linda, que linda esa mujer Que linda, que linda verla bailar así Moviendo la cintura y eso que me gusta a mi Moviendo la cintura y eso que me gusta a mi Que linda, que linda, que linda esa mujer Ni todos la codician y la quieren sorprender En cambio yo la miro y ella no aguanta más Se pone muy inquieta si la saco yo a bailar Que linda, que linda, que linda esa mujer Ni todos la codician y la quieren sorprender En cambio yo la miro y ella no aguanta más Se pone muy inquieta si la saco yo a bailar Yo quiero que me digas que iremos a bailar Y con tus amigas vamos a parrandear Con ritmo de parranda hoy vamos a gozar Y yo me comprometo que contigo voy a estar Creando los pasitos, las vueltas y algo más Con tu corazoncito comienza a palpitar Bailando este ritmo alegre y vivas Juntitos, muy juntitos nos iremos a pasear Vámonos juntitos, vamos a bailar Vámonos juntitos, vamos juntos a caminar Vámonos juntitos, vamos a bailar Quiero estar solito porque yo te quiero besar No quiero que me digas que iremos a bailar Venir con tus amigas, vamos a parrandear Con ritmo de parranda hoy vamos a gozar Y yo me comprometo que contigo voy a estar Creando los pasitos, las vueltas y algo más Con tu corazoncito comienza a palpitar Bailando este ritmo alegre y vivas Juntitos, muy juntitos nos iremos a pasear Vámonos juntitos, vamos a bailar Vámonos juntitos, vamos juntos a caminar Vámonos juntitos, vamos a bailar Quiero estar solito porque yo te quiero besar Yo quiero que me digas que iremos a bailar Venir con tus amigas, vamos a parrandear Con ritmo de parranda hoy vamos a gozar Y yo me comprometo que contigo voy a estar Creando los pasitos, las vueltas y algo más Con tu corazoncito comienza a palpitar Bailando este ritmo alegre y vivas Juntitos, muy juntitos nos iremos a pasear Vámonos juntitos, vamos a bailar Vámonos juntitos, vamos juntos a caminar Vámonos juntitos, vamos a bailar Quiero estar solito porque yo te quiero besar Vámonos juntitos, vamos a bailar Vámonos juntitos, vamos juntos a caminar Vámonos juntitos, vamos a bailar Si crees que tu cariño no tiene comparación Hoy vives equivocada, no vale nada, lo digo yo Si crees que tu presencia hoy me puede seducir Olvidas que estoy contento y no tengo tiempo para sufrir Lo pasado pisado, no me importa más Estuve enamorado, no puedo negar Lo pasado pisado, tu amor no va más Lo pasado pisado, ya no hay más que hablar Si crees que sos la imagen más pura para querer Otra vez te equivocaste, desperdiciaste el amanecer Si crees que tu cariño no tiene comparación Me llenaron la cabeza y me da tristeza tu situación Lo pasado pisado, no me importa más Estuve enamorado, no puedo negar Lo pasado pisado, no puedo amar Lo pasado pisado, ya no hay más que hablar Si crees que tu cariño no tiene comparación Hoy vives equivocada, no vale nada, lo digo yo Si crees que tu presencia hoy me puede seducir Olvidas que estoy contento y no tengo tiempo para sufrir Lo pasado pisado, no me importa más Estuve enamorado, no puedo negar Lo pasado pisado, tu amor no va más Lo pasado pisado, ya no hay más que hablar Lo pasado pisado, no me importa más Estuve enamorado, no puedo negar Lo pasado pisado Música 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 Caro, caro, Carolina, tu sonrisa me ilumina, de ti estoy enamorado, háblame. Caro, caro, Carolina, no me claves esa espina de sentirme desgraciado, háblame. Amame, caro, caro, Carolina, son tus labios golosinas. Música Pésame, Carolina, Carolina, quiero verte noche y día. Carolina, Carolina, tu mirada me fascina. Música 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 Carolina, Carolina, tu mirada me fascina. Música 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 Donde canta este cantor ya nadie canta y me dicen que soy rey de la bailanta. Cuando me pongo a cantar soy un jiguero que seduce con su voz al mundo entero. Música 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 Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los piigas, que los piigas, que los piigas, que los piigas, feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas Feliz cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas Feliz cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas Feliz cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas